La realidad es que en muchos de estos métodos las personas no te están mintiendo del hecho de que si puedes seguir la metodología puedes asegurar tu futuro financiero. La idea principal es poder hacerlo. El primer seminario al cual yo atendí fue en Bermuda, creo que en 1981 y en esa época estaba siendo llevado a cabo por personas que eran pesadas gurús del mercado. En la primera mañana de la conferencia todo el mundo estaba muy emocionado, todo el mundo estaba pensando que voy a aprender, no puedo, no veo la hora de empezar y yo me senté en la sala y el orador empezó a hacer lo suyo y empezó a hablar durante 10 minutos y alguien en la audiencia levanta la mano y se levantó y cogió el micrófono. Esta persona cogió el micrófono y de todas maneras le empezó a hablar al orador y la persona se levantó y dijo, por supuesto los oradores iban a hablar de sus sistemas de trading y cómo utilizarlos. Esta persona se levantó de una manera indignada y sorprendente le dijo al orador, escucha, si tu sistema es tan bueno, ¿por qué lo estás vendiendo? Y yo creo que esto sorprendió al orador como te dije y Jake simplemente se quedó parado y dijo un segundo, ¿saben qué? Voy a vender tantos como ustedes quieran comprar porque en 300 personas en la sala solamente habría uno de ustedes que sea capaz de ejecutarlo. Ahora, yo estoy sentado ahí escuchando y yo digo, ha, él no dijo esto de tal manera que yo pensé que estaba haciendo un chiste y yo me pregunté, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Y nadie le preguntó qué elaborara, entonces es como que, bueno, yo estoy esperando que esto no aplique a mí. Yo no sé qué está diciendo, yo no sé por qué lo acaba de decir, yo simplemente espero que no sea yo del cual está hablando. Y lo era, por supuesto. Definitivamente era yo, al igual que todo el mundo en la sala. Así que, de todas maneras, como les dije, yo realmente tuve que escribir algo de cero. Pero, mejor dicho, si tú no sabes nada sobre este negocio, si tú no sabes nada sobre la naturaleza del trading, y especialmente si tú no sabes nada sobre la naturaleza de la acción del precio, entonces tú de hecho puedes entender lo que tienes que entender y pasar por un proceso de cambiar la manera en que tú piensas porque de esto se trata. Ustedes van a tener que acostumbrarse a la idea de que si van a hacer esto de manera exitosa, probablemente van a tener que cambiar cosas principales en su vida, creencias principales que tienen sobre su vida y sobre los mercados. Yo no estoy diciendo que no van a tener operaciones ganadoras, yo estoy diciendo que si quieren crear una curva de equidad creciente, y quieren asegurar dinero para el futuro, tienen que cambiar su paradigma. No hay ninguna manera de hacerlo, solamente esta. Por ejemplo, la mayoría de ustedes en esta sala, con un ejemplo sencillo, la mayoría de ustedes en esta sala creen que porque yo soy un trader, y que como yo pongo operaciones, yo soy un tomador de riesgos. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Porque nosotros sabemos que el trading es riesgoso. Y voy a tener que recibir respuestas de ustedes, no pueden estar sentados ahí con cara de piedra, no pueden. En serio, pueden hacerlo, pero ya que las cosas sean difíciles para mí. Yo no quiero que esto sea difícil, yo quiero que esto sea bueno para mí, así que quiero que estén participando. ¿Sí o no? Ok. Recuerden, no he hecho esto en tres años, así que vamos con pausa. Les estoy pidiendo de manera amable. Bueno, ustedes se creen tomadores de riesgo. Y aún así, cuando lo piensan, todo lo que ustedes, o por ejemplo yo solía hacer, como trader, era intentar eliminar el riesgo, era intentar hacer que el riesgo desapareciera, era intentar asegurarme que la operación en la cual iba a entrar en este momento, esta operación, iba a ser ganadora. No quizá una ganadora, sino que obligatoriamente tenía que ser una ganadora, o si no, ¿por qué la tomaría? ¿Por qué entraría en una operación si no pensara que fuera a ganar? Eso tiene sentido para todos. Ese es el tipo de lógica que tiene sentido. Esa es exactamente la lógica que te asegurará que no seas exitoso en este negocio. Es exactamente la lógica que va a asegurar que tú no lo puedas lograr en este negocio. Este negocio no tiene nada que ver con ganar en una operación concreta. Lo que ustedes van a aprender el día de hoy es que sus sistemas técnicos, lo que les dan es una ventaja. Todos han escuchado la palabra probabilidad 100 veces, probabilidades, ventajas. Una ventaja no es nada más que una probabilidad más elevada de que algo suceda por encima de otra. Pero hay una diferencia enorme entre entender ese concepto y de hecho creer en él de tal manera que tú puedas ejecutar una operación adecuadamente. Ustedes tienen que creer en la naturaleza de las probabilidades desde el núcleo de su personalidad de trading. Lo que quiere decir que ustedes van a tener que rendirse en cuanto a la idea de que cada operación individual será exitosa. Lo que su sistema hace es darles una ventaja sobre una serie de operaciones. Donde el resultado de cada operación individual no se sabe y además no se puede saber. No solamente no se sabe, sino que nunca se podrá saber. Entre más ustedes piensen que tienen que saber en este negocio, menos exitosos serán. Esto no es un negocio sobre saber qué va a suceder a continuación. Esto es un negocio de llevar tu mente hasta el punto donde estés desapegado de tus resultados. Muy diferente de la manera en que vivimos nuestras vidas. Estábamos hablando con Gino anoche. Gino ha sido un abogado durante ¿cuántos años? 43 años. ¿Qué aprendiste tú cuando te convertiste en un trader comparado con el tipo de estrategias que empleas cuando eres abogado? ¿Escucharon lo que dijo? Todo lo que él utilizaba para ser un abogado exitoso es contrario a las estrategias y el pensamiento necesario para ser un trader profesional. Si yo soy un abogado y yo me desapego de mi resultado. Si yo soy un abogado, ¿me puedo desapegar de mis resultados? Si yo soy un abogado, ¿me puedo desapegar de mis resultados? Por supuesto que no. Yo voy a asegurarme que yo obtenga el resultado que quiero. Si yo soy un doctor, ¿me puedo desapegar de mis resultados? Si yo soy un ingeniero, ¿me puedo desapegar de mis resultados? Entonces, lo que les digo es que para ser exitoso en este negocio, ustedes tendrán que desapegarse de sus resultados. Entonces, ¿cómo van a llegar al punto en que lo puedan hacer? No saben. Es correcto, probablemente no sepan. Gracias. Opera para alguien más. Bueno, hay personas que pueden operar para otras personas y estar desapegados y de hecho se apegan aún más de los resultados de lo que serían normalmente. Yo he trabajado con ambos traders. Hay personas que de hecho pueden operar su propio dinero. Ya sea que aprendan la metodología correcta, la mentalidad correcta, pueden operar su propio dinero mucho mejor que el dinero de otras personas. Porque están más preocupados por perder dinero para otras personas. Alguien que no conoces. Bueno, de igual manera. Hay muchas variables ahí. Así que, básicamente, tuve que escribir este libro desde la perspectiva de empezar de cero. Y tener dos libros escritos realmente, considero que son libros bastante difíciles de leer. Realmente eran muy difíciles para yo escribir y además para que ustedes leyeran. Yo estoy pensando, y esta es mi propia opinión, entrando en este proyecto, como que, ok. Escribí el trader disciplinado en los noventas, escribí trading en la zona y me tomó cinco años. Yo debería ser capaz de escribir en unos cuantos años este libro. Cualquier persona sería capaz de escribir este libro, ¿cierto? Ocho años y todavía no he podido terminar de escribir mi libro. Mucho más difícil que trading en la zona. Mucho más difícil que trading en la zona o el trader disciplinado. Yo ni siquiera puedo empezar a contarle lo difícil que ha sido para mí escribir este libro. Y el impacto que ha tenido en mi vida, de hecho, ha sido muy complicado. Pero de todas maneras, yo me he dado cuenta que romper estos conceptos hasta llegar al núcleo, para alguien que no conoce el negocio y puede entenderlo, realmente no es una hazaña fácil. Y durante los años, haciendo presentaciones, definitivamente he asumido muchas cosas. Una cosa es saber operar y poder superar el punto de quiebre en el cual eres consistente. Por ejemplo, hay una... Si estás debajo de cero y estás ganando y perdiendo, probablemente tu dinero está aumentando, está reduciendo, está aumentando, está reduciendo. Y tú quieres romper lo que yo llamo el punto cero de la consistencia. Y esta es una mentalidad y no tiene nada que ver con tu metodología. Eso no es nada. Pero tienes que tener una buena ventaja, por supuesto. Hay muchas buenas ventajas, por supuesto, por allá afuera y estrategias. Así que esta es una mentalidad. Dividir estos conceptos de tal manera en que pueda llegar al núcleo, realmente asumí muchas cosas. Y poder romper mis propias ideas fue un proceso muy difícil. Porque a lo que estaba llegando yo es que una cosa es aprender cómo operar para ti mismo. Y como sea que tú intentes romper este punto cero de consistencia, otra cosa es intentar enseñarle a las personas a hacerlo. El proceso de hacerlo y enseñar a las personas a hacerlo son dos mundos diferentes. Casi que no hay ninguna conexión. Casi que no hay ninguna conexión en absoluto. Porque hay muchas personas que enseñan trading porque se han vuelto traders exitosos. Legítimamente exitosos. Y ellos lo enseñan desde su perspectiva. Mientras que no se dan cuenta que su audiencia no está ni siquiera cerca de su mentalidad. Y no puede hacer lo que ellos hacen. Cuando yo estaba entrenando traders en los 80s hasta los 90s, no voy a mencionar nombres, pero había gurus de trading por ahí afuera que tenían seguidores enormes. Personas brillantes, muy exitosos como traders, pero no sabían cómo enseñarlo. No entendían de dónde venía la persona común. Y los clientes prácticamente suicidas se desarrollaron a partir de escuchar a esta persona. Las personas que terminaron en la calle dispuestos a hacer lo que sea por lograrlo. Solamente porque no sabían enseñar. Eso es todo. Y porque el proceso de aprender a enseñarlo simplemente es completamente diferente del proceso de aprender a hacerlo. Entonces, como les dije, yo asumí muchas cosas y esas cosas que asumí resultaron en hacer que fuera bastante difícil para las personas leyendo el trader disciplinado y trading en la zona que pudieran sacar el mensaje y pudieran superar este punto cero de la consistencia. Y realmente yo no sabía eso casi hasta el final del libro donde en un ejercicio en trading en la zona. Cuando yo terminé ese libro como en 1999, es como que yo pensé que lo había logrado explicar. Realmente pensé que había logrado explicar esto. Y voy a disculparme con ustedes ahora dándome cuenta que no lo hice. Yo realmente no lo expliqué porque en este nuevo libro yo dediqué 30 páginas específicas a solamente un ejercicio. Porque lo que yo asumí principalmente es que todo el material que yo escribí como una base para poder hacer un ejercicio. De alguna manera las personas iban a lograr la manera de asimilarlo y darse cuenta de las conexiones por cuenta propia. Y luego cuando yo empecé a de hecho llegar al punto donde tenía que revisar el ejercicio con personas, me di cuenta que eso no iba a suceder. Y la razón por la cual yo sé que no sucedió es porque yo iba a hacer presentaciones y por ejemplo en el 2008, 2009, 2010 o lo que sea, hice varias presentaciones seguidas. Como les dije, hice 8, 9, 10, 11 o 12 presentaciones en el 2012. Y en el 2010 yo pasé por una presentación completa y expliqué lo que yo sentía que las personas tenían que entender y el ejercicio como tal. Básicamente lo expliqué en el contexto de trading en la zona y luego el siguiente año algunas personas, algunas de las mismas personas, ya sea que hubieran 100 personas en la sala. Un porcentaje de ellos estaban el año anterior y yo les preguntaba cuántos hicieron el ejercicio y nadie lo había hecho. Y no solamente eso, yo me preguntaba, ok, todo el mundo en la audiencia prácticamente, digamos que un gran porcentaje de las personas en la audiencia han leído trading en la zona. Y yo decía ok, muchas personas han leído trading en la zona, algunas personas decían que lo habían leído múltiples veces y yo me preguntaba cuántos hicieron los ejercicios, nadie. Y es como que en el 2011 esto realmente me impactó, esto realmente me impactó, yo no lo entendía, yo realmente no lo entendía. Y en el 2011 alguien en la audiencia estábamos cerrando, estábamos llegando al punto donde la presentación había sido conocida. Completada y alguien me dijo, bueno, ¿cuántos de ustedes creen que van a hacer el ejercicio? Y yo dije, nadie. Todos estaban pensando algo malo sobre eso porque yo fui muy sincero y yo les dije, ninguno de ustedes lo van a hacer. Y el siguiente año, en el 2012, bueno, unas cuantas personas lo habían hecho y obtenieron los resultados que estaban buscando. Ahora vamos a hablar de esto y de lo que vamos a hablar es que yo quiero que ustedes se vayan de acá entendiendo el proceso, entendiendo qué es lo que tienen que hacer y los procesos por los cuales van a tener que pasar para poder llegar hasta el punto donde ustedes puedan adquirir el tipo de habilidades psicológicas que necesitan. No hay nada físico sobre el trading, además de simplemente si tienes la habilidad de utilizar tu mouse o utilizar tus teclas rápidas, tienes la coordinación ojo, mano para poder llevar a cabo tus operaciones, entonces eso es lo único físico que vas a tener que hacer. Estás preparado para hacer trading, si sabes hacer eso, por lo menos en cuanto a lo físico. Realmente todo es mental, es como interactúas con información, el estado mental en el cual estamos. Las personas no se dan cuenta que esto es como para realmente hacer trading a un nivel elevado en lo que yo llamo la ruta discrecionaria, en cambio al trading mecánico donde tienes una serie de criterios que definen tus entradas y salidas y es rígido. Así que, por ejemplo, el mercado tiene que ponerse de cierta forma y tiene que conformarse a reglas o no haces nada. Hay una manera mecánica de hacer esto donde el mercado tiene que estar de acuerdo a tus reglas de entrada y salida o no haces nada. No hay nada que hacer, no hay nada en qué pensar. Simplemente debes entrar cuando dice, poner tu stop donde dice, poner tu objetivo donde dice y sucede o no. En el modo subjetivo, básicamente discrecionario, puedes entrar cuando quieras, puedes hacer lo que quieras basado en cualquier información que tú te expones a ella y como sea que quieras combinar esa información en tu mente para poder encontrar una entrada o una salida y donde poner tu stop y donde tú poner tus objetivos. Estar en ese modo y hacerlo de manera exitosa tienes que estar en un estado elevado de mente. Porque lo que tú te encontrarás es que es tu actitud, es la calidad de tu estado mental. ¿Será que estás confiado? ¿Será que tienes miedo? ¿Será que no te importa nada? ¿Será que estás agitado? ¿Será que estás enojado? ¿Será que estás sintiendo que tienes que vengarte del mercado? ¿Quizás estés pasando por un trauma personal emocional? Si alguien que te conoce que estaba haciendo trading, que era un trader a tiempo completo y estaban pasando por una experiencia traumática en su vida. ¿Les avisarían que operaran o no? ¿Tiene sentido o no? No. Simplemente tiene sentido que no operen. Y aún así lo que las personas no se dan cuenta es que hay grados de estados mentales. En un lado tienes una mentalidad positiva que es confianza y en otro lado tienes miedo. Y hay un montón de grados de confianza y miedo. Y hasta que tú seas consciente de dónde estás en ese continuum, tú tienes que ajustar la manera en que operas basado en tu conciencia de dónde está tu estado mental. Porque tus resultados van a reflexionar eso, van a reflejar eso. La manera en que tú escoges la información o la manera en que eliges qué información utilizar, tu ubicación de tu trading, tu tamaño, tu stop, tu objetivo, todo será reflejado en tu estado mental. Les voy a dar un ejemplo. Acabamos de llevar a cabo la final del NCAA, del fútbol de universidad. Ahora, si yo les dijera que a nivel profesional o de hecho hasta en los universitarios, algunas de estas personas pueden hacer su deporte con éxito. ¿Ustedes refutarían eso? El hecho de que ellos practican miles de tiros a la vez y ellos pueden llegar a los penaltis y simplemente pueden meter 25 seguidos, 30 seguidos. Hay personas que pueden hacer eso. Entonces, si puedes hacer eso, entonces tienes tu memoria muscular en su lugar. Tus músculos... Son como pequeñas células de memoria, están en su lugar y de esta manera... Tú sabes, todas las variables físicas son exactamente iguales cada vez, sin importar dónde lo estés haciendo. Todas las variables son iguales. Ahora, pon una de estas personas que puede meter 25 penaltis seguidos en una situación donde faltan dos segundos en el juego. El campeonato nacional está en juego y con dos penaltis puede ganar el juego y con un penalti puede empatar. Dos penaltis puede ganar el juego para él, para su universidad, para todos los fans en su equipo y con un tiro empata. ¿Qué creen que será el factor determinante, ya sea que gane ese juego o no? A un nivel general, ¿cuál será el factor determinante? Mental, el estado mental, por supuesto. ¿Por qué creen... Por ejemplo, aquel que va a pegarle a un penalti puede ganar el juego, el equipo contrario saca un timeout y lo pone en hielo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, saben que estas personas son profesionales, tú dales la oportunidad de llegar a esa pelota sin pensar, entonces su memoria muscular va a desarrollarse y será automático que lo van a hacer. Ahora, dale a esta persona la oportunidad de empezar a pasar por pensamientos negativos en su cerebro y quizás se ahogue. Lo mismo sucede con la persona que va a disparar en el penalti. Si puedes mantener tus pensamientos positivos y enfocados en el proceso que tienes que hacer, entonces probablemente vas a ser capaz de meter los dos penaltis. Pero si empieza a pensar cómo su vida se va a ir a la mierda, a la mierda completa, entonces si se pierde esos dos penaltis, entonces las probabilidades son que los va a perder. Así que los pensamientos pasan por su cabeza sobre los entrenadores que estarán listos para abandonarlos, los padres que estarán enfadados con él, y estar en este tipo de situaciones, las probabilidades son que se va a perder ambos penaltis y no va a hacer nada. Entonces estamos hablando de... Podemos pasar de la confianza normal a un punto de euforia, que es igual de malo que estar en un estado de miedo para un trader. Al igual que este niño que va a chutar el penalti. Digamos que por ejemplo él está parado en la línea de penalti, y él empieza a pensar en qué tipo de héroes serán unos cuantos segundos. Y él empieza a celebrar en su mente antes que de hecho tire el penalti. Ese grado de extra de emoción quizá pueda tener suficiente impacto en la manera en que la pelota deja sus pies para que él se pierda el penalti. Entonces no puede ser demasiado, no puede ser poco, tienes que estar con la cantidad correcta de confianza, y también estar enfocado de la manera correcta antes de poder pegarle al balón y meter el penalti. Porque la memoria muscular siempre está ahí. ¿Alguien tiene algún problema con esto? Cuando estamos haciendo trading de manera discrecionaria, estos son los tipos de cosas de las cuales tenemos que ser conscientes. Estamos interactuando con información. La analogía sería que la memoria muscular del niño sería nuestra memoria de todos los diferentes patrones que hemos aprendido sobre cómo definir una entrada. Los patrones están en nuestro cerebro. Podemos identificarlos cuando los vemos en el mercado. ¿Cómo utilizamos esos patrones? Será una función del estado mental en el cual estamos. Ahora, tenemos que llegar a ese nivel de conciencia para poder ser traders exitosos si permanecemos en el mundo mecánico. Mejor dicho, una vez aprendes cómo identificar una ventaja, aprendemos cómo pensar en probabilidades, nos deshacemos de lo que voy a referir, como los cuatro miedos principales del trading, el miedo a estar equivocado, el miedo a perder dinero, el miedo a perderse una oportunidad y dejar dinero sobre la mesa. Cuando tú neutralizas esos cuatro miedos y puedes operar en un estado mental correcto, desapegado, puedes estar en un modo mecánico por el resto de tu carrera de trading y realmente no tienen que preocuparse por muchos de esos estados mental. Y no es que no van a entrar en existencia, no es que no van a entrar en existencia, porque lo harán. Si están ahí, lo harán. Pero por lo menos de manera mecánica, tú sabes exactamente lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Entonces, cualquier pensamiento que se esté desviando de eso, tú sabes que hay un problema. Y voy a darles detalles. Voy a darles ejemplos, así que no se preocupen mucho. El miedo a estar equivocado, el miedo a perder dinero, a perder oportunidades y a dejar dinero sobre la mesa. Así que no tienen que llegar a ese punto de conciencia, por ejemplo, un nivel elevado de conciencia para poder ser exitoso. Pero definitivamente tienes que estar en ese nivel elevado de conciencia si tú no quieres crear unos resultados desastrosos en el modo subjetivo. La mayoría de las personas están operando más allá de su nivel de habilidades, queriendo decir que deberían estar operando mecánicamente y están operando subjetivamente de manera discrecionaria y no tienen las habilidades de poder hacerlo correctamente. Porque en ese modo puedes hacer lo que quieras. En el modo mecánico, yo diría que incluso pensar en una acción es un error de trading. Y en el modo subjetivo y discrecionario, si quieres mover el stop, lo puedes mover. Puedes sacar un stop, lo puedes hacer. Porque la idea es que no lo estás haciendo desde un estado de miedo. No lo estás haciendo por los miedos a tus resultados. Lo estás haciendo porque eso es lo que el mercado te está diciendo que hagas en este momento basado en tu habilidad de leer el mercado desde un punto de vista objetivo. porque todo error todo error que tú puedes cometer como trader será el resultado de tener miedo a estar equivocado, tener miedo a perder dinero, tener miedo a perder oportunidades o dejar dinero sobre la mesa. vas a entrar muy temprano, vas a entrar muy tarde, no vas a definir tu riesgo porque tú crees ¿por qué voy a definir mi riesgo? Si igual esta operación va a ganar. No hay ningún riesgo realmente. lees todos los libros, vas a todas las conferencias y te dicen no hagas esto sin determinar cuál es tu riesgo antes de entrar en una operación. Así que tú piensas ok, todo el mundo dice que lo tengo que hacer entonces lo haré. Así que básicamente es como que ok, tú pones un stop en el mercado y eso es lo que las personas utilizan stops en porcentaje en vez de stops estructurados. Los stops estructurados es donde de hecho está leyendo el mercado de tal manera donde estás buscando dónde está el lugar basado en estructura que te dice que esta operación no está funcionando o la probabilidad de que deje de funcionar sea tan reducida en relación con el objetivo de precio que ya no vale la pena estar en esa jugada. ¿Entienden lo que les acabo de decir? Ok, eso es un stop basado en estructuras. Cuando tú tienes un stop arbitrario como 1 o 2% hay personas que hacen eso y las personas normalmente es un manejo del riesgo incorrecto. Realmente no creen que van a ser sacados por stop pero les dicen una y otra vez tienes que hacer algo como esto así que ponen esos porcentajes en el mercado y y piensan de todas maneras mi stop no va a ser activado y por supuesto cuando empieza a parecer que sí va a ser activado ellos sacan ese stop y lo ponen en otro lugar o si están saliendo de un estado de básicamente dolor por haber 3 o 4 perdedoras seguidas se acerca al stop ellos lo van a sacar pensando que me voy a ahorrar dinero ¿alguien en esta sala ha hecho esto? ok y un stop basado en estructura por ejemplo de dos barras un stop basado en estructuras está basado en tu definición de una ventaja tenemos ventajas para entrar tenemos ventajas para salir ya sea que tu ventaja sea definido con objetivo de toma de ganancias o un lugar donde los mercados nos están diciendo que la probabilidad de que esta operación no funcione es tan grande que no vale la pena gastar más dinero en ella o por ejemplo que no hay una probabilidad de que llegue al objetivo de precio guía se haya reducido tanto que ya no vale la pena gastar dinero en esta jugada cero miedo absolutamente cero miedo absolutamente cero miedo yo quiero repetir eso absolutamente cero miedo ustedes buena pregunta muchas gracias ustedes tienen que confiar en ustedes mismos porque lo que ustedes encontrarán cuando yo entre en este ejemplo es que el miedo influencia en tu percepción de tal manera que crea la propia experiencia que estamos intentando evitar voy a explicar cómo funciona eso pero el miedo va a actuar sobre la percepción de la información cómo la percibimos la manera en que filtramos la información y cómo nos comportamos de tal manera donde de hecho vamos a crear la propia experiencia que estamos intentando evitar entonces si yo estoy intentando evitar estar equivocado eso es exactamente lo que voy a terminar haciendo voy a actuar y voy a ver las cosas de tal manera que crean una situación donde yo termino estando equivocado si yo tengo miedo de perder dinero es exactamente lo que voy a crear para mí mismo cero miedo no solamente eso el miedo y la confianza son contrarios tú tienes que ser capaz de confiar en ti mismo tienes que ser capaz de confiar en ti mismo por completo hasta el punto en que puedas actuar en tu mejor interés antes de sentir dolor ¿cómo puedes ser exitoso en este negocio si tienes que sentir dolor para poder salir de una operación perdedora? si un mercado tiene que irse tanto en contra de nosotros que no podemos aguantar y que eventualmente no salimos no nada de ansiedad nada de miedo un estado mental completamente libre tienen que llegar al punto donde sean objetivos por completo no pueden importarles el resultado y no fue hace mucho tiempo cuando yo les digo deben desapegarse del resultado tienen que alinear sus expectativas con la realidad del ambiente en el cual están operando ustedes están operando en un ambiente de probabilidades eso realmente quiere decir eso realmente quiere decir probabilidades quizá 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 voy a obtener el resultado que mi ventaja dice que voy a obtener o que estoy prediciendo que va a suceder quizá voy a demostrarte esto una de las razones por las cuales yo escribí este tercer libro es porque llegué a la realización de que mis experiencias personales como trader empezando yo empecé a hacer trading en el 78 así que mis experiencias personales como trader y luego yendo a trabajar a Merrill Lynch en la bolsa de dólares de Nueva York como trader minoritario yo aprendí cosas sobre cómo el mercado funciona que normalmente estando adentro en la industria las personas simplemente no entenderían así que yo también tome eso a la ligera y lo que las personas no entienden es que cuando cuando no obtienen no entienden fluidez de la orden cuando no entiende la naturaleza de la fluidez de la orden y como los precios se mueven desde una fluidez de órdenes es muy difícil aprender a entender viendo precios moviéndose en una pantalla de tal manera que tú puedas pensar como que ok tengo que pensar de esta manera o la otra entonces cuando no obtienes fluidez de orden eso realmente te arruina tus probabilidades de tener éxito porque todo lo que yo te estoy diciendo se va a volver evidente para ti cuando tú obtienes fluidez de las órdenes todo lo que yo te digo será como que ok si eso tiene sentido entonces entonces si yo te digo que si tú tienes que alinear tus expectativas con la realidad del ambiente en el cual estás operando eso quiere decir que tú no sabes cuáles serán tus resultados no hay ninguna manera en que tú puedes saber cuáles serán tus resultados también les voy a decir que ustedes no saben porque están ganando perdiendo cuando ustedes entiendan fluidez de órdenes ustedes van a entender que no hay ninguna manera de poder saber si vas ganando o perdiendo hasta que te des cuenta piensa en eso por un segundo tú no sabes por qué estás ganando o perdiendo y no hay ninguna manera de descubrirlo entiendes cómo los precios se mueven hasta el punto en el cual puedes pensar sí ok eso tiene sentido para mí se los voy a explicar si no tiene sentido en este momento las implicaciones de lo que yo les acabo de decir es que toda predicción que tu metodología hace en ese sentido es adivinar y si estás adivinando las implicaciones son adivinen qué están apostando si estás adivinando estás apostando esa es la realidad de nuestra situación no tenemos ningún resultado seguro y nunca vamos a poder hacer una conexión entre las razones por las cuales empezamos una operación y la razón por la cual el mercado se fue a mi favor o se fue en contra de nosotros si nosotros no podemos hacer esa conexión entonces no sabemos por qué estamos ganando o perdiendo y realmente no importa porque eso no nos afecta y es lo mismo que jugar en un casino porque no hay manera de saber estamos apostando tenemos que aceptar el hecho de que estamos utilizando análisis sin importar qué tan bueno sea tu análisis no me importa qué tan sofisticado sea no hay ningún análisis que pueda sacar el elemento de apostar del trading escuchenme no hay ningún análisis que pueda sacar el elemento de apostar del trading no hay ningún análisis que pueda eliminar el riesgo no hay ningún análisis que pueda asegurarnos que esta operación será ganadora cuando tú entiendes fluidez de órdenes tú vas a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y luego vas a empezar a pensar en todo esto de manera diferente así que en vez de intentar evitar el riesgo en vez de intentar utilizar tu análisis para evitar lo inevitable de hacer lo imposible aceptarán el riesgo y lo entenderán desde un punto de vista probabilístico y luego todo va a cambiar todo va a cambiar y verás un mercado diferente verás las mismas barras pero lo interpretarás de tal manera que es como que ok eso tiene sentido es como que estamos aquí en Las Vegas en un casino escucharon a John o creo que alguien dijo ayer sobre trading en la zona sé el casino bueno esto quiere decir los casinos saben que tienen la ley de probabilidades funcionando a su favor la ley de las probabilidades es como la magia los casinos realmente no están apostando porque ellos si están apostando de cierta manera desde una perspectiva pero no de otra en un evento tras evento por ejemplo esta mano de blackjack esta mano de blackjack cada mano individual de blackjack que es apostada ellos no saben los resultados y en esencia están apostando en el resultado de cada mano individual pero como tienen la ley de la probabilidad funcionando a su favor lo que quiere decir eso es que a través de una serie enorme de eventos siempre van a salir ganadores entonces en esencia no están apostando podemos hacer lo mismo como traders exactamente lo mismo tenemos una ventaja nuestra ventaja nos da una probabilidad más elevada de que una cosa suceda por encima de la otra a través de una serie de operaciones pero cada operación individual el resultado no se sabe y tampoco se puede saber lo único que tengo que hacer es ejecutar esa ventaja sin falla cada vez si voy a salir ganador y en esencia a través de una serie de operaciones yo no estoy apostando cada operación individual si lo estoy haciendo están conmigo en esto les voy a explicar en detalle más adelante no hay nada que ustedes puedan hacer para sacar el riesgo métanse eso en la cabeza no hay nada que puedan hacer para eliminar el riesgo cualquier esfuerzo que dediquen a eliminar el riesgo asegurará que ustedes pierdan en cualquier grado que ustedes van a intentar eliminar el riesgo de estar equivocados de perder dinero de dejar dinero sobre la mesa o de perderse una operación estos cuatro miedos van a afectar tu habilidad de crecer y van a hacer que cometas errores yo no sé cómo tú defines un buen jugador de póker así que sería difícil para mí responder esa pregunta y ganar una noche o tener una racha ganadora es diferente que alguien que pueda apostar y generar un ingreso consistente personas que pueden generar ingresos consistentes apostando trabajan básicamente de acuerdo a la misma mentalidad y hay muchos factores también hay muchas variables las personas que se sumergen en el trading en el en apuestas realmente hay muchas dinámicas en su lugar que no son diferentes desde un punto de vista psicológico pero por ejemplo y yo no apuesto yo realmente no juego blackjack o algo por el estilo pero de todas maneras si yo fuera a apostar lo primero que haría es que yo iría a un casino a un casino y yo intentaría encontrar un dealer que estaba teniendo una mala noche mejor dicho ver que estaba perdiendo de manera consistente o por ejemplo si estuviera lanzando dados yo iría a una mesa hasta que encontrar a alguien que estaba tirando buenos dados porque yo si creo en las rachas creo en las rachas ganadoras y rachas perdedoras y si yo estoy jugando mis cartas bien y tengo una estrategia básica de cómo voy a jugar mis cartas o cómo voy a apostar en dados lo que yo voy a querer hacer es intentar encontrar a alguien que ya esté en una racha o que parece que van a empezar una racha perdedora si pudiéramos tirar una moneda una moneda al aire mil veces seguidas encontraríamos un patrón indudable donde habría muy poca diferencia entre cara y cruz si la moneda es correcta este sería un patrón que aparecería una y otra vez y tú de hecho podrías apostar sobre él podrías apostar del hecho de que si tiro las monedas suficientes veces como mil veces entonces la relación entre cara y cruz sería entre 1% pero en esa secuencia podríamos tener cara 10 veces seguidas si por supuesto yo no dije que podíamos predecir eso yo simplemente lo que estoy diciendo es que estoy buscando situaciones donde es probable a que esto es lo que vaya a suceder si alguien va en una racha ganadora entonces yo sé que yo no sé cuánto tiempo va a perdurar o por qué a mí no me importa yo simplemente estoy buscando ventajas eso es lo único que estoy diciendo así que para responder su pregunta sobre las apuertas no es una buena correlación porque hay demasiados factores involucrados pero de todas maneras simplemente buscar esa ventaja debes aceptar el riesgo a un nivel tan fundamental de tu personalidad de tu personalidad o de tu sistema de creencias que no hay ninguna otra parte de tu sistema mental en el cual estés pensando diferente lo que quiero decir es que cuando has aceptado que puedes poner esta operación y yo no sé cuál será el resultado no me importa cuál será el resultado porque he adaptado una serie de operaciones y una perspectiva queriendo decir que yo no sé básicamente que estoy esperando estoy esperando ganancias y pérdidas a través de una serie de operaciones yo no sé la secuencia de operaciones ganadoras y perdedoras pero sí sé que la ventaja en el pasado ha producido digamos que una relación riesgo o una probabilidad de éxito del 60% o del 70% nuevamente yo no sé cuál es la secuencia de ganancias y pérdidas y no me importa yo simplemente necesito ejecutar adecuadamente y cuando yo llegue hasta el punto en el cual yo realmente haya aceptado estos principios los haya aceptado en lo más profundo de mi ser entonces yo seré capaz de hacer esto sin miedo voy a mostrarte cómo hacerlo mañana pero lo que voy a decirte en este momento es que hacia allá vamos estamos llegando hasta el punto donde si vas a hacer esto adecuadamente tienes que trascender tus miedos y para trascender tus miedos vas a tener que pensar diferente es así de simple si no estás dispuesto a pensar diferente entonces vas a salir de esta sala ahora mismo porque no sucederá para ti realmente no ya suficientes casos de personas que han estado en este negocio durante años que han perdido una o dos fortunas hasta que lleguen hasta el punto donde llegan a la realización de que saben que mi estrategia de vida no está funcionando en este negocio porque creen que hay un tema recurrente entre todos los traders buenos este tema recurrente de que la mayoría de ellos han perdido una o más fortunas antes de poder llegar al punto de quiebre y poder crear resultados consistentes es porque eso es lo que fue necesario yo tomo perder todo ese dinero para poder romper la resistencia de su sistema disfuncional de creencia sobre la naturaleza en este negocio o las ideas erróneas sobre lo que se trata de esto y las ideas erróneas normalmente tienen que ver con análisis lo cual es normal porque cuando tú piensas en la manera en que defines análisis en nuestra vida cotidiana si yo entro en un proceso analítico y realmente creo que ese proceso analítico tiene validez entonces cuando yo llego a una conclusión yo debería pensar que voy a obtener el resultado que estoy esperando equivocado en el trading no abres una cuenta de trading en un bloque y te dicen saben que como sea que tú pienses como tú piensas y lo que consideras análisis no funciona aquí solamente estamos utilizando análisis para obtener una ventaja y una ventaja es una probabilidad mayor de que una cosa suceda por encima de la otra no hay manera de asegurar que en esta operación que voy a entrar es ganadora estoy adivinando y si estoy adivinando estoy apostando ¿alguna vez te habían dicho eso? nunca estás eliminando el riesgo tú estás aceptándolo nunca estás eliminándolo tienes que llegar hasta el punto donde como te dije no hay ninguna pregunta en tu mente de que el riesgo siempre existe ahora cuando dices eliminar el riesgo hay una diferencia entre lo que tú dices que es reducir riesgo en una perspectiva de administración del capital y de hecho eliminar el riesgo cuando reduces el riesgo en una perspectiva de administración de capital es porque el mercado te está diciendo número uno esa estrategia y el mercado te está diciendo que es un buen lugar para tomar ganancias tú puedes decir puedes decir si estoy reduciendo el riesgo pero eso no es lo que yo estoy diciendo yo estoy hablando desde un punto de vista psicológico de hecho aceptar el riesgo ok entonces si son diferentes pero estos son diferencias sutiles y este es el tipo de cosas que nos meten problemas no entendemos estas cosas sutiles y nos metemos en muchos problemas yo de hecho he estado haciendo trading mucho tiempo de hecho yo apague mi plataforma hace tres años pensando como que sabes que yo no quiero estar distraído con el mercado yo quiero terminar en tres meses y todavía no he terminado y todavía no he vuelto a aprender mi máquina de trading así que ni siquiera estoy observando los mercados en este momento y no debería decir esto pero lo voy a decir de todas maneras para darte un ejemplo de lo que estoy hablando donde yo estoy en este momento en el libro es en el último capítulo y de hecho estoy escribiendo sobre trading discrecionario y subjetivo y me ha tomado a mi como 26, 27 días solamente para escribir los primeros tres frases ¿cuál es el nombre? tengo como 20 nombres cuando termine escogeré uno cuando un nombre viene lo escribo y si puedo encontrar el archivo entonces le daré un tengo como miles de archivos pero de todas maneras es como que no es como si no estuviera estado escribiendo yo tengo páginas y páginas y páginas simplemente las palabras todavía no han podido desarrollarse de tal manera en que las personas lo puedan entender y no es hasta que realmente empiece a resonar conmigo como que ok tengo la secuencia de las palabras correcta y como les dije en 25 o 26 días solamente para escribir tres frases y si me preguntan a mi dentro hace un mes yo les hubiera dicho hey casi termino con el libro terminaré en unos cuantos días lo que realmente me asusto en la siguiente parte es intuitivo ahora solamente tengo unas cuantas cosas sobre riesgo intuitivo lo único que tienes que hacer es encontrarlo y leí eso hace muchos años así que voy a tener que encontrar lo que escribí lo encontraré no es como si estuviera perdido pero bueno de todas maneras donde estamos y son mis propios problemas con el problema de escritura que crean las dificultades para ser honesto yo realmente no tenía aspiración de ser un escritor o un autor o tenía alguna idea de lo que era eso ya he escrito mi tercer libro pasé la mayoría de mi vida adulta escribiendo libros y yo digo yo realmente quería ser un jugador de hockey profesional y es en serio yo me crié en los 50's y porque tengo 66 años así que así que me crié en los 50's y solamente habían 6 equipos de hockey no había ningún jugador americano en hockey no había un solo jugador americano en hockey así que mi probabilidad de ser un jugador profesional de hockey era 0 lo único que estoy diciendo es que mis aspiraciones eran ser un jugador de hockey y en toda honestidad yo fui a Michigan State cuando el entrenamiento empezaba escribir olvídense lo evitaba a toda costa ahora sé por qué mi propósito de vida era ser dedicado a ser un escritor y yo estaba evitando hacer lo que finalmente iba a hacer ¿por qué empezar cuando estoy en mis 20's y voy a pasar toda mi vida haciéndolo? bueno de todas maneras haz la pregunta todas son variables individuales y podría ser cualquier cosa John está aquí John ok John estábamos hablando anoche en esta fiesta y John empezó a hablar de hizo una conexión una conexión sobre ser un héroe no 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 no